La Constitución de la República habla del debido proceso y tutela judicial efectiva y uno de esos elementos es el derecho a la defensa, independientemente del rango social o económico que pueda tener un imputado o una parte del proceso. En ese sentido, tenemos un órgano en República Dominicana que es la Oficina de la Defensa Pública que hace las veces de suplir, sobre todo a quien no puede costearse una defensa. Para conversar con nosotros de las implicaciones sociales y jurídicas de este importante órgano, el sexto constitucional, está con nosotros nuestro buen amigo Rodolfo Valentín, director de esta institución. Hermano mío, bienvenido a su espacio. Muchas gracias. Agradezco la invitación y este conversatorio. Así es, hermano. Y además de eso, este importante público que tú tienes, que sigue a la Z, no solamente de manera nacional, sino de manera internacional. Así es, hermano querido. Y agradezco que podamos conversar un poco sobre la defensa pública y el trabajo que nosotros estamos realizando desde ese órgano constitucional. Empecemos por esa parte. Se suponía en un inicio, cuando uno pensaba en la Oficina de Defensoría Pública o de Defensa Pública, que era un organismo que estaba dentro del Poder Judicial para dar y prestar servicios a esos elementos que no podían costearse este nivel de acceso a derecho. Sin embargo, nos enteramos por tu persona que este es el sexto organismo constitucional. ¿De qué se trata esto? Mira, en principio, aquellos modelos de Código Procesal Penal en el 2002-2004, que se iba a producir dentro de las reformas en República Dominicana, la defensa pública en principio iba a estar adscrita a la Procuraduría General de la República. Así lo pensaba. Una locura. Una locura. O sea, el órgano que persigue, que también defiende. Sí, claro, un absurdo, ¿no? Ahora lo vemos como un absurdo. Así es. Y luego, entonces, de conformidad con la norma, con la ley 277-04, que de manera concomitante nace con el Código Procesal Penal y con el estatuto aquel del Ministerio Público, entonces íbamos a durar adscrito al Poder Judicial cinco años. Entonces, esos cinco años se cumplieron en el 2010. No separamos del Poder Judicial y resulta que, y a mí me parece que era por la poca experiencia, ¿no?, de llevar los asuntos administrativos y financieros de manera independiente. Porque funcionalmente sí éramos independientes. Claro. Como defensores públicos. Por temas de roles. Exacto. El Poder Judicial no intervenía en el ejercicio del derecho a la defensa de los ciudadanos. Y resulta que nos separamos. Pero cuando nos separamos, increíblemente nos adherimos al Poder Ejecutivo. Ok. O sea, de hecho, ¿no?, de hecho, administrativamente hablando, seguíamos con la independencia funcional. Pero al inclinarnos al Ejecutivo, figúrate tú, el Ejecutivo, donde la mayoría de sus miembros, claro, son profesionales, pero políticos, que tenían caltera y administraban el tema presupuestario. Y yo pienso que el tema de haber invisibilizado los gobiernos y el Estado a la defensa pública, me parece que era la concepción de que esa oficina lo que defiende son delincuentes. Entonces, teníamos siempre un presupuesto paupérrimo. No llegábamos a cumplir, ¿no?, con todas las necesidades en la institución. Bueno, siendo así, cualquier movimiento del mínimo personal. Muy difícil. Dependía. Sí, hasta un conserje. O sea, durábamos dos meses, tres meses para nombrar un conserje en una oficina donde todos los defensores van diarios, usuarios. Entonces, teníamos esa situación. Y yo sentía que no teníamos esa verdadera independencia. Ya sí se tiene. Sí, ya se tiene, porque el año pasado yo conversé con el ministro de la Administración Pública y se lo dije. Oiga, señor ministro, nosotros vamos a demandar en conflicto de competencia para que ustedes, como órganos rectores de la Administración Pública, incluyendo al Ministerio de la Presidencia, Contraloría, Hacienda, puedan entender que la defensa pública es un órgano constitucional a partir del 2010, de la Constitución del 26 de enero del 2010, donde establece que el servicio de defensa pública es un órgano del sistema judicial. Entonces, yo quiero que reconozcan que nosotros tenemos esa categoría. Sin embargo, ahí, Rodolfo Valentín, director de la Oficina de Defensa Pública, hay una pregunta de orden conceptual que debo hacerte y ya la adelantabas. La percepción que hay en todo lo que es la opinión pública, la gente de a pie, los dominicanos, es que esa oficina sirve para defender delincuentes. En ese caso, me gustaría que nos expliques si es solamente para los imputados de delincuencia, raterismo, etcétera, o si también hay un capítulo para defender a las víctimas. Mira, a pesar de que la cápita quinto de la Convención Americana de los Derechos Humanos, a las personas en conflicto con la ley penal lo tipifica como delincuente. Cuando utilizamos ese término es demasiado peyorativo. De verdad que es peyorativo. Entonces, vamos a recuperar supuestos delincuentes. No, no, tampoco. Personas en conflicto con la ley penal. Y te lo voy a decir por qué. Eso está como lo privado de libertad de interno, preso. Y te voy a decir por qué. Lo primero es que nosotros tenemos un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia constitucional. Sí, y a mí hay que probarme, real y efectivamente, a través de una sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgado, que realmente yo soy un delincuente por una sentencia definitiva. Esto te lo digo porque nosotros tenemos una cantidad considerable de personas que son imputadas, acusadas y resultan ser descargadas por no haber cometido los hechos que se le imputan o porque las pruebas son insuficientes. Sí, doctor, pero también se dice que la efectividad de esa oficina que usted dirige es alta porque tienen el conocimiento y que son los mejores abogados. Sí, nos hemos preocupado. Oye, ¿por qué? La filosofía de la institución es que debemos de tener un cuerpo de defensores públicos, de abogados, ¿no? Con una alta calidad y conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Esto te lo digo porque se cree y se piensa que los servicios públicos son malos, malos. Imagínate una persona perseguida por el poder represivo del Estado, o sea, fiscalía, procuraduría, con todas las agencias investigativas a su favor. Policía, DNI, todo, todo a su favor, todo a su favor. Y un staff del Ministerio Público devorador, mediático, que lejos de ser objetivo en la persecución, es eminentemente parcial. Porque el artículo, el Código Procesal Penal, sí, pero el Código Procesal Penal le dice a ese funcionario que debe ser, debe de buscar prueba a cargo y descargo. Y siempre será de descargo, siempre será a cargo, ¿no? El poder represivo del Estado. A esto se le suma que la ciudadanía quiere venganza, quiere sangre, quiere justicia, quiere, oye, me quieres retribución. Así es. Y tenemos dos o tres jueces que son, que creen que son el control de la criminalidad. Entonces, dicho esto, dicho esto, estas tres sombrillas que están detrás de un ciudadano en conflicto con la ley penal, ¿qué debe de hacer un defensor público? Bueno, pones una coraza de acero y de hierro y todas las herramientas que tiene a su favor. Por constitución, derechos fundamentales, procesal penal, derecho penal, teoría del delito, teoría general del derecho. No, 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 son terribles. O sea, el defensor debe de cobijarse y respaldarse de toda esa norma. Pero usted, mi querido doctor. Y nos hemos preocupado precisamente por eso. La estadística eso dice, pero usted no me ha respondido el tema que la gente está esperando respecto a que si también se le asiste a la víctima. Y le voy a poner un caso de mediato. Mira, 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 qué bueno, qué bueno que toque el tema de la víctima. Yo, yo como director de esta institución de abogados que defienden a imputados y acusados, mira, para mí es de mucha preocupación, de verdad, de mucha preocupación, porque aquí la víctima está desprotegida y es una responsabilidad del Estado y está desprotegida. Mira, nosotros tenemos la unidad que se le denomina relevi, que es una unidad que tiene el Ministerio Público de Asistencia a Víctima, pero solamente tiene presencia en cuatro pueblos, en cuatro provincias. Pero también hay una unidad de asistencia a víctima, pero solamente en caso de violencia intrafamiliar que la lleve el Ministerio de la Mujer. Yo le quiero poner este caso porque fue algo que estremeció la sociedad dominicana por el drama que pasó la semana próxima pasada. Y fue aquel joven que se presenta en un liceo en San Pedro de Macorís y le cercena la mano izquierda a otro joven con un machete. Ese joven, a la vista de todo el mundo, presuntamente es inocente, hasta se pruebe contrario. Entonces, él no tiene cómo pagar un abogado. La oficina de defensa pública le asigna un defensor público. Y al que quedó con la mano amputada, que no tiene con qué pagar un abogado, ¿qué pasa con él? Esa es mi preocupación. De verdad que es mi preocupación. ¿Y qué pudiéramos hacer con eso, doctor? Y mira, el artículo 177. Fíjate que la defensa pública está en el 176. Y el 177 dice que el Estado le proveerá asistencia legal gratuita a aquellas personas que resulten víctimas. Y para mí, como te repito, es de mucha preocupación que la víctima aquí esté desprotegida. Y fíjate, yo coordino el Caribe, de las Defensorías Públicas del Caribe yo la coordino, porque pertenecemos a la IDF, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Centroamérica, Suramérica. Y tenemos varias Defensorías Públicas en Centroamérica y Suramérica que dan asistencia a víctimas. Miren cuáles materias. En materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, en materia civil, en materia de pensiones. ¿Y qué tenemos que hacer en República Dominicana para llegar ahí? Mira, cursa en el Congreso una ley a favor de las víctimas. ¿Ah, sí? Sí, pero hay un detalle y de verdad que yo voy a escribir respecto a este borrador, borrador para que salga una verdadera ley respecto a la representación de víctimas. Que no sea solamente en una materia, sino que esta representación no salga de una unidad o de una oficina que tenga que ver con Procuraduría ni Ficarías. Y esto te lo digo y se lo voy a confesar. Por favor. Por experiencia. Por favor. Yo he sido siempre un defensor público practicante, activo, y a pesar de que estoy en una posición de gerencia y de dirección, no dejo de descender a los tribunales. Usted es un litigante. Sí, sí, no, no, no. Me corre por las venas la litigación. Y de verdad te digo que veía la confrontación entre el Ministerio Público y los representantes de las víctimas que no se ponían de acuerdo. Para que exista una verdadera oficina de asistencia a víctima, debe estar independiente del Ministerio Público. Claro. Y nosotros, como defensa pública y por la experiencia que tenemos, no perdemos la esperanza y la posibilidad. Por eso voy a escribir, respeto a este borrador, de que la defensa pública pueda incluso también crear una unidad o una dirección de representación de víctimas a nivel nacional. Sería lo equitativo. Sí, a nivel nacional. Y que estos abogados, al igual que los defensores públicos, entren a esta unidad a través de un concurso de oposición, pero que duren un año en la escuela de la judicatura, preparándose como representante de víctimas. Claro que sí. Y yo creo que no va a haber problemas ni tampoco va a haber conflicto de intereses, porque van a estar preparados esencialmente para representar víctimas. Y además, como que la representación va de una bancada a la otra. Y debe de haber un equilibrio, debe de haber un equilibrio. Doctor Rodolfo Valentín, pues director de la Oficina de Defensoría Pública. Cerrando, no todo el que ustedes defienden es presunto delincuente. También hay gente que realmente es inocente. Sí, así es. ¿Cómo puede la gente contactar, accesar a los servicios de ustedes y ponerse manos de la Defensoría oportuna en sus casos? Mira, es importante que los ciudadanos y extranjeros, porque tenemos también una cartera de extranjeros que asistimos. Es importante que ustedes tomen en cuenta que la Defensa Pública pueden contactar a la Defensa Pública al número 0809-686-0556. Estamos en todas las redes, en todo el país. Contamos con 29 oficinas a nivel nacional. Pueden contactar incluso presentándose a los palacios de justicia. Y de hecho, hasta el conserje de los palacios de justicia saben dónde está la Oficina de Defensa Pública. Y le digo que es un staff de abogado responsable, con una alta calidad en el ejercicio de sus funciones. Y otra cosa, hay un principio importante que caracteriza a la Defensa Pública, que está establecido incluso en la Constitución de la República, que es la gratuidad. Usted no tiene, no debe de pagar, ni siquiera regalarle una menta a un empleado de la Defensa Pública en lo absoluto, por las diligencias, las gestiones que le haga y la defensa que le hagan a un pariente, a un ciudadano. No deben de pagar, no deben de agradecer de esa manera, porque el Estado a nosotros nos paga para dar el servicio de calidad. Por muy agradecido que usted esté, usted lo único que puede hacer es llenar una hoja de sugerencia y decir que tú contestes con el servicio brindado. Solamente, esa gratuidad es un dato importante. En dos palabras, mi querido doctor Rodolfo Valentín, yo sostengo el tema de que muchas veces la prisión preventiva se otorga como sanción anticipado, como un castigo hasta deportivo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Wow, qué tema tan interesante. Mira, de verdad que hay un maratón de imposición de prisión preventiva. Y de verdad que la solución a la inseguridad ciudadana o a la criminalidad o a los delitos que se están cometiendo en la sociedad dominicana no es la imposición de prisión preventiva. De hecho, la prisión preventiva, el Código Procesal Penal establece que es una excepción, pero también la ley sustantiva, la Carta Magna, la Constitución de la República establece en el artículo 40, numeral 9, que es la excepción a la regla. Por lo que imponiendo prisión preventiva, la criminalidad no va a cesar. Lo que sí debemos nosotros de hacer es llevarnos de lo que dice el artículo 2 o principio 2 del Código Procesal Penal, buscar medidas alternas a solución de conflicto. Que es posible. El 90%, el 85 al 90%, que siempre tomamos como referencia a los Estados Unidos, siendo un país desarrollado, y nosotros en vía, en vía, pero los mejores modelos que debemos de asumir. Señores, el 80% de los casos en República Dominicana se pueden acordar, porque eso es lo que quiere la víctima. Así es. Doctor, tiene que volver por acá porque hay muchas telas. Gracias a ti, Khalil. Hemos conversado con el doctor Rodolfo Valentín, director de la Oficina de Defensoría Pública. ¡Llévatos a la Francia!